El sistema educativo peruano desea garantizar a los jóvenes y a la sociedad que los programas académicos universitarios cumplan con unos estándares de calidad para que los egresados se inserten sin dificultad en el mundo laboral. Es así que consideramos de gran importancia someternos a procesos de acreditación como el que ofrece ICASID. Termino agradeciendo la labor que realiza ICASID, que sin duda contribuye con el anhelo de garantizar una educación con calidad necesaria para contribuir positivamente con el desarrollo de nuestra sociedad. Y felicito también a todos los programas académicos que serán reconocidos el día de hoy con esta importante acreditación. Muchas gracias. La calidad no se discute en la UPN. Nosotros somos una universidad joven, tenemos un cuarto de siglo nada más, pero desde el primer día y todos los días disfrutamos de desayunar, almorzar y cenar calidad. Y ustedes son nuestros partners en eso porque nos permiten tener una mirada desde fuera para asegurar que nuestros procesos, que nuestros presupuestos, que nuestro equipo tenga esa mirada especial que ustedes siempre nos dan y que nos permite estar mejorando día a día, año a año. Muchas gracias por este reconocimiento y saludos a todos. En principio, saludar a cada uno de los presentes en esta importante ceremonia y efectivamente manifestar que nos sentimos muy complacidos de participar de esta importante actividad en la que se reconoce el trabajo de los diferentes comités de calidad de cada una de nuestras carreras profesionales que tenemos en la Universidad Nacional de Trujillo y en particular de nuestras carreras acreditadas. Por eso es que estamos orgullosos de los diferentes equipos que conforman los comités de calidad de los 45 programas de pregrado, así como también de posgrado. Y constantemente estamos renovando nuestra identificación por consolidar en cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, docentes, administrativos y estudiantes, la cultura de la calidad porque solo así vamos a seguir contribuyendo con la mejora de nuestra localidad, de nuestra región y el país. Muchísimas gracias y por este intermedio felicitar a todos los integrantes de las carreras acreditadas por ICACYT en nuestra Universidad Nacional de Trujillo. Muchísimas gracias. La Universidad San Ignacio de Loyola, nuestra gran satisfacción de haber recibido esta acreditación hasta el año 2025. Estamos muy satisfechos de haber podido lograr esta acreditación que forma parte de todas las otras que son ese sello de calidad académica, ese sello de excelencia académica que desde sus inicios nuestra universidad pone a disposición de la comunidad. Esto nos ha permitido a lo largo de estos 50 años de desarrollo institucional como una corporación crear proyectos de vida que sirven a nuestro país y que sirven al desarrollo del mundo. Es por ello que quiero agradecer por esta acreditación y sobre todo por el trabajo que hemos podido observar en esta evolución que nos lleva a niveles de los cuales siempre serán la base para continuar adelante. Muchas gracias y felicitaciones a todos los que hoy recibieron esta acreditación. Muchas gracias. Estamos muy comprometidos con nuestras políticas de internacionalización, nuestras políticas de responsabilidad social universitaria hacia la propia universidad, porque somos una comunidad académica de 40.000 personas, y hacia la sociedad, como son, por ejemplo, políticas de cero plástico, cero papel académico, políticas de universidad saludable en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese contexto, entonces, la filosofía de la calidad es muy relevante e importante para UNSA. Y allí nuestro reconocimiento a ICACYT por el compromiso. Y entonces, nuestro agradecimiento por la labor realizada por ICACYT, porque sabemos de la objetividad, la independencia y la seriedad con lo que ellos trabajan, a partir de lo que significa, pues, como institución acreditadora de valor internacional y sobre todo en la línea que también trabajamos nosotros de promover la mejora continua de la formación profesional. Y hoy estamos dando fe de estas ocho carreras que se han acreditado por seis años del área de ingenierías de nuestra universidad. Gracias a ICACYT y felicitaciones también todas las instituciones presentes acá, que de una u otra forma estamos contribuyendo al sistema universitario en el marco de lo que implica la filosofía de la calidad. Muchas gracias. Para la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la obtención de acreditación de sus programas, al ser sometidos a una evaluación riguroso interno y externo, ha demostrado con las exigencias del modelo de acreditación ICACYT. Esto es un gran avance, puesto que ha alcanzado parámetros de calidad destacables. En efecto, la acreditación garantizará que estos programas o carreras profesionales entregarán a sus egresados una formación profesional de calidad y permitirán a sus estudiantes optar beneficios estatales como becas, crédito con aval del Estado, entre otros. Con la obtención de la acreditación, también se le ha agregado valor al profesional graduado en carreras acreditadas, facilitándole la inserción en el mercado de trabajo. Además, los estudiantes de las carreras acreditadas recibirán una formación profesional de calidad certificada en este caso. Es más, los graduados podrán realizar aportes importantes al sector en el cual están inmersos. Al ser la acreditación una fuente de información valiosa para los empleadores, en tanto les indica cuáles carreras cuentan con calidad reconocida por un ente externo. En este sentido, la acreditación alcanzada por la ICACIP de los programas acreditadas significa para la USAG, en este caso para la Universidad Nacional San Antonio Valle del Cusco, la calidad de la educación que imparte. Significa mejora continua y alcance de sus objetivos y metas con eficiencia y competitividad. Significa que qué aspectos deben mejorarse en comparación con estándares considerados importantes. Significa seguir mejorando el desarrollo de calidad en beneficio de los estudiantes antonianos. Desde ya, la certificación otorgada declara oficialmente que estos programas de estudio cumplan con estándares legalmente exigidos y presten un servicio de calidad que optimice el proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de las competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación profesional. Muchísimas gracias. La Universidad Andina de Cusco se encuentra valorando, evaluando y mejorando sus procesos a fin de garantizar un servicio educativo de calidad. A la docencia se le brinda capacitación permanente en pedagogía y temas específicos en cada disciplina, lo que nos permite respaldar las capacidades del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto está siendo potenciado por docentes que continuamente obtienen segundas especialidades, maestrías y doctorados que fortalecen a la formación de nuestros estudiantes en las competencias requeridas por la demanda social. Actualmente, viene implementándose el sistema de gestión de calidad que establece un conjunto de procesos que garantizan la calidad académica, cumpliendo con la regulación y la ley para educación universitaria. Los logros alcanzados a nivel nacional de valor internacional con el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación en Ingeniería y Tecnología y CACIR son las acreditaciones de las Escuelas Profesionales de Ingeniería de Sistemas, hace un año atrás, Ingeniería Civil y Ingeniería Industrial. Estos resultan ser un estímulo muy importante que permite mejorar y renovar nuestra tarea formadora y de innovación permanente de acuerdo a las circunstancias. Es mi deseo destacar que en la Universidad Andina de Cusco se está dando un cambio progresivo articulado, una dinámica de gestión de la calidad, en la cual estamos comprometidos, toda la comunidad universitaria. Gracias a todos por el esfuerzo de hacer Universidad de Calidad y CACIR por ser parte de este proceso y felicitaciones a cada una de las universidades presentes que hoy reciben su certificación correspondiente. Hoy recibimos con inmensa alegría y satisfacción por segunda vez los certificados de acreditación por los seis años de nuestros programas profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas, programas que en los últimos seis años han formado a más de 500 ingenieros civiles e ingenieros de sistemas titulados. La acreditación de 12 de nuestras carreras profesionales en los últimos años nos ha permitido conocer en qué mejorar, qué cambiar, en qué persistir y qué perfeccionar. Por ello hemos instaurado el mejoramiento continuo de nuestros procesos académicos de manera permanente, porque la calidad educativa no puede ser descuidada en ningún nivel. Nuestros docentes hoy cumplen nuevas exigencias educativas y nuestros estudiantes responden a las mismas, porque esta es la única manera de asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y misionales. Creo que las universidades que estamos aquí asumimos esta distinción o un desafío y una responsabilidad que nos obliga a seguir realizando todos los esfuerzos personales, institucionales y materiales para ser la universidad que todos aspiramos y convertirnos en la universidad que merece todo lo que vamos. Muchas gracias, Ficacil. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi saludo afectuoso para las autoridades de ICACIT, a los señores Enrique Álvarez Rodríguez, al señor Augusto Bertel Montori, a los señores rectores y autoridades de las universidades acreditadas e invitados todos. Quisiera iniciar mi participación felicitando calurosamente a ICACIT por impulsar la mejora continua en la educación superior en nuestro país y, por supuesto, felicitar también a las ocho casas de estudio que han logrado concluir satisfactoriamente este riguroso proceso de acreditación cumpliendo con las exigencias del modelo de evaluación ICACIT. Quiero resaltar también que espacios como estos contribuyen con la agenda público-privada para el fortalecimiento del capital humano. Certificaciones que acreditan capacidades y competencias en los programas formativos impulsan la productividad de nuestros futuros profesionales y, a la vez, la productividad de la economía. Hoy en día, uno de los problemas estructurales que enfrentamos como sociedad es la poca articulación entre la oferta formativa y la demanda de las capacidades y este divorcio genera una brecha laboral que tiene consecuencias económicas y sociales para el país. En ese sentido, el reconocimiento público de acreditaciones como las que realiza ICACIT son importantes para la comunidad de jóvenes y para que se visibilicen los programas que cuentan con los más altos estándares de calidad, orientándose el talento nacional hacia las ramas que son más demandadas en las actividades productivas. Nuestro país necesita institucionalizar la creación de consejos sectoriales de competencias, no cabe ninguna duda, que permitan a los sectores productivos liderar la identificación de competencias que definirán la oferta formativa sobre la base de innovación y competitividad.